Hola a todos, mi nombre es José Aleta, soy estudiante de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación con orientación a Administración y Emplemamiento. Debido a la situación que está pasando actualmente en nuestro país, sabemos que no hemos podido continuar con nuestras clases presenciales. Y es por ello que queremos, a través de su vida, hacer conciencia en cada uno de estos compañeros para que puedan seguir. Con sus clases en la modalidad virtual. Sabemos de que la universidad nos ha proporcionado muchas herramientas con las cuales nosotros podemos continuar con nuestras clases. Sabemos de que no es nada fácil, pero no es imposible para que ustedes puedan continuar con sus clases. Y pues queremos hacer conciencia y sabemos de que pronto vamos a salir de esto. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad poder transmitirle a ustedes, compañeros, esa motivación, esa fe y esa esperanza para poder seguir adelante. Y sabemos de que solo con la ayuda de Dios y permaneciendo siempre unidos vamos a poder salir de esta situación. También tengo a la compañía de mi compañero. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriel Ramírez. Y también, así como Josué, vengo a invitarnos a que nos ayudamos juntos para poder atacar esta pandemia. Y que en nuestra casa podamos cumplir con nuestras obligaciones. Gracias a nuestras autoridades de una vez que nos han puesto a disposición la plataforma para poder seguir trabajando y poder seguir andando un poco más en nuestras asignaturas y en nuestros saberes. Así que, un sujito y ánimos a todos. Y ahí les va esta cancioncita que tenemos preparada con mucho cariño para ustedes. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los pies Sacarlos afuera Peñarse la cara El color de esperanza Tentar el futuro En el corazón Recuerden, amigos, que solo unidos Como hermanos y como no niños que somos Vamos a salir adelante de esta situación Mano, amigos, a todos Bienvenidas Sincronización